Yo soy flamenco y tú Antonio de Quero, buenas tardes, eres flamenco. Buenas tardes, desde que me levantaste que me acuesto, Alfredo. Sí, yo lo sé. ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas de volver a hablar contigo y yo a ti. Nos hemos llamado los martes. ¿Algún martes nos hemos llamado? Nos hemos llamado a alguno, nos hemos escrito, para no perder la rutina y la costumbre. ¿Cómo estás? Viando niños en la feria. Ya lo sé que... No te llevo en el programa. Ya lo sé que... De forma rico. Sí, de cara para afuera. He visto a la familia, que están todos muy bien. Todos muy bien. Gracias a Dios. Todo va funcionando bien. Te he ido controlando. Está bien. Yo también te he ido siguiendo. Y yo veía por ahí, el recital de Fulanico y tal, al toque, Antonio de Quero, digo, esto va a salir bien. Bien, bien, bien. Esto va a salir bien. Siempre intentamos algo. No has parado todo el verano, chiquillo. Pues gracias a Dios, vi muchas cositas, Alfredo. Qué bien. Uno trabaja mucho, ya no por mí, sino por mis compañeros, que todos somos un equipo y somos uno, que al final el espectáculo que hagamos, pues todos ponemos nuestro granito de arena para que salga. Y bueno, pues gracias a Dios la gente, pues poco a poco tiene en consideración un poquito más el flamenco de Almería. Le va dando el valor que yo creo que se merece. Y ahora estamos volviendo a una época dorada. Esto es como la época de los grandes artistas de Almería, como fueron primigeniamente Pepe Sorroche, Alfonso Almerón, Juan Gómez, Pepe Gómez, toda esta gente. Estamos a ese nivel. Ahora está, yo creo, sin dejar atrás lo anteriormente dicho, que hay nueva generación apostando fuerte, cada día la gente se involucra más por el flamenco, quiere aprender flamenco, y es una cosa muy positiva para todos nosotros. Yo creo que sí que la clave está en eso, ¿no? En ese interés por aprender, por seguir formándose, ¿no? Fundamental. Tú hablabas de cantaores, pero en el mundo de la guitarra también veo yo que hay una pasión y un interés por aprender y por mejorar. Por toda la disciplina, Alfredo. Sí que es verdad que Almería, al tener un conservatorio de baile flamenco y de baile, bueno, de todos los tipos de baile, pues sí que tiene una cantera más grande que cualquier otra disciplina, aunque también ya hay guitarra flamenca en grado medio de hace bastantes años, pero como el baile lleva muchos años ya en Almería, pues sacan canteras, sacan canteras de bailaora, hay mucha academia, hay bailaora que, digamos, montan su academia humildemente y enseñan su manera de sentir flamenco a esas alumnas que quieren y hay muchísimas y muy buenas gracias a Dios de Almería. Pero bueno, poco a poco se ven más guitarristas, se ven nuevos cantadores, se ven niñicos de ocho años que les gusta el flamenco a rabiar, que juegan al flamenco, que ya habrá muchas sorpresas a lo largo de esta temporada. Ya no hemos conocido alguno aquí en esta sección la temporada pasada, ¿no? Sí, y conoceremos más porque, gracias a Dios, se están, pues lo que hemos lo que estamos hablando, preguntan por sitios donde se pueda desarrollar el flamenco y donde se sientan a gusto en una reunión de flamenco como es el Morato o como hay muchas otras peñas de Almería que también apuestan por los nuevos jóvenes. ¿Y sitios donde la gente pueda ir a ver flamenco? Pues aquí en Almería ahora tenemos, y hablo como miembro de la Federación de Peñas de Almería en este caso, pues hay como que doce o trece peñas federadas que son pocas en comparación con otras provincias, pero bueno, es una provincia más pequeñita, más allá en la Illo, pero hay como que la gente se involucra por hacer sitios donde haya, donde hacer asociaciones peñas flamencas donde, pues bueno, donde encuentre la gente ese sitio donde pueda desarrollar flamenco. Y donde pueda haber un espectáculo. Y donde pueda haber un espectáculo. Para que llegue y se pueda ir con un buen sabor. Sí, tenemos el Morato, por supuesto, que es mi Peña, que es la que más quiero yo en el mundo, pero también tenemos el Ciego de la Playa aquí en Huerca. El Taranto un poco más privada, pero también se puede acceder a ella si te hace socios. Asociaciones culturales como la Guajira, como la Canastera de Mera Rabota, como el Tintero de Sensifalán, luego Peña en la provincia como la de Dalía, como la de Adra, como la de Legido, como la de Carbonero, ¿no? Hay muchos sitios, Viator, efectivamente Pechina. Pues sí, pues sí, pues poco a poco, pues parece que también la administración pública se está apoyando de alguna manera esto. Y bueno, pues sí, aunque hay que seguir tirando del hilo porque no es mucho, estamos empezando, igual que el crecimiento de Almería se está viendo poco a poco que Almería crece, pues que crezca todo a la paz. Qué bien, qué bien. Bueno, pues un verano magnífico. ¿Y el otoño cómo se presenta? Pues el otoño se presenta bastante bien, con muchas actividades. Las Peñas vuelven a retomar su actividad después del verano. Ahora después dirámos un poco lo que hay esta semana, pero se presenta bastante bien y yo creo que, pues eso, la gente con muchas ganas de asistir a eventos flamencos, ¿no? Aquí en Almería. Qué bien. Oye, qué bien. ¿Y qué vamos a hacer en el programa? Cuéntame cosas, alguna novedad que has generado. ¿Qué me vas a sorprender en este curso? Pues el programa, es que no te lo quiero todavía adelantar muchas cosas, porque son sorpresas y las sorpresas no se pueden decir. Pero sí que es verdad que quiero hacer, aparte de las entrevistas como tenemos de costumbre aquí y hacerlas con las personas invitadas, ¿no? Como tendríamos también. Y la inestimable colaboración del cantador y colaborador para que haga redundancia del programa, Edu García. ¿Tendremos otra vez a Edu? Tendremos la historia, la intrahistoria de Edu. Me dicen que tenemos a Edu García conectado ahora mismo, que nos quiere decir algo. A ver, Edu, Edu García. Yo soy flamenco y tú, qué alegría que volvemos con el programa de Inter Almería. Así que estar atentos, que dentro de poco vamos a estar ahí dando un poquito de guerra. Un besito y bendiciones. Bendiciones, sí señor. Qué barbaridad. Es que es un artista... Qué vuelve, gracias, hombre. Es un artista de verdad en todos sus sentidos. Es un cachondo también. No, es que el artista, los artistas, decía Chiquitete, y lo pensamos todos, pero los artistas somos actores en el momento que realizamos el tema, que no somos un escenario. Somos actores, realmente. Ese poquito o ese mucho, pues también el público también tiene que ver ese cambio. Edu, gracias por colaborar una temporada más con nosotros. Me agrada mucho que estés ahí, que lo sepas. Vaya, pues aparte de lo de, como comentaba Edu, alguna cosita que va de sorpresa, voy a enfocar también un poco a enseñar la parte flamenca de Almería que no se ve, para un poco también, pues eso, que los conozcamos todos, los conocemos, pues a sitios emblemáticos de Almería, pues hacer pequeñas entrevistas a personajes del flamenco almeriense, pero en vez de hacerlo aquí en el plató, que está muy bonito y aquí hay una buena energía súper impresionante. Aquí hay un buen rollo, ¿eh? Hombre, porque aquí hay una vibra que se dice. Y se siente, se me va a los prios de puntitos redos. Los tengo, no es por el aire, no es por el aire acudicionado, no, 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 es por la vibra que hay. Pues hay rincones almerienses que a mí me gustaría enseñar, porque verdaderamente son únicos en el mundo, únicos en el mundo. Y también vamos a tirar de estas cositas, ¿no? A lo mejor algún sitio de alguna tabernita flamenca que haya por ahí, una entrevista en las peñas flamencas, para que también se divulgue esas peñas flamencas y se dejan a conocer también, para que darle un poquito de vidilla, como hablábamos antes. Y alguna cosita más por ahí que no quiero desbarlas todavía, hasta que llegue el momento. Te veo motivado, ¿eh? Hombre, es que me encanta a mí esto. Dí que sí, qué digo. Oye, antes de que te marches, ¿tenemos agenda, no? Tenemos una agenda muy buena, ya, como he dicho, retoman las peñas en sus actividades después del verano, del descansico este que se merecen los trabajadores de las peñas, que no son trabajadores, son socios que quieren colaborar de manera altruista, porque una peña es un sitio donde la gente, los socios, son los que forman la peña y que colaboran de manera altruista por el afán del flamenco. Por el afán del flamenco. Correcto, ni más ni menos, Alfredo. Bueno, pues hay varias cosillas. También he pasado el cartel del circuito que se va a hacer de la Federación de Peñas. Ah, ¿hay circuitos? Hay un circuito que este año el homenajeado va a ser don Juan Gómez, que se murió en una época un poco extraña, donde no se lo pudo hacer el reconocimiento pertinente, y la Federación ha querido tener ese detalle con Juan Gómez y dedicarle el circuito a Juan Gómez. Entonces, va a haber muchas actividades dentro de Almería y fuera de Almería, dentro de Almería con artistas que vienen de otras provincias de Andalucía y Almería, y con artistas de Almería que van a otras provincias de Andalucía. Es un poco de la manera de que funcione este circuito. Y bueno, pues ahora cuando lo hablamos... Vamos a hablarlo ya, ve contando cosas. Pues mira, tenemos en primer lugar el viernes La Peña del Morato. ¿Este viernes? Este viernes. Eso va a ser un escándalo, porque verdaderamente el espectáculo que va a haber La Peña del Morato es muy difícil conseguirlo, que los artistas vayan a una peña por el calibre que tienen, por la agenda tan apretada, y porque bueno, son artistas ya muy, muy, muy considerados y reconocidos, y tienen su caché como Dios manda, porque se lo merece. Va, este, viene en La Peña del Morato, viene La Moneta, pedazo de bailaora, impresionante, acompañada de Jeromo Segura Cantador, y de Paco Cortés, de la Escuela de Granada, Artoque. Esto va a ser un espectáculo impresionante, Alfredo. Creo que tenemos el cartel por ahí, que lo podemos ver mientras. ¿Va a ser el viernes a qué hora? El viernes a las 10 de la noche. 10 de la noche. En La Peña del Morato. También tenemos el sábado, dentro del circuito de la Federación de Peñas, como también te comentaba. Bueno, viernes también, que como Almería, Almería, y la provincia es provincia, tenemos a esta joven futura promesa, Fernando García, en La Peña de Pepe Sorroche, de la taberna. Este niño va a dar mucho que hablar, ya tiene algún temita de cover grabado, y le toca la guitarra a Juan de Dios, que es un compañero guitarrista que es fabuloso, que es amante de la guitarra de los guitarristas y del cante, y se nota cuando toca. Acompañado a este niño, como ya te estaba diciendo, Alfredo, que va a ser una futura promesa, y va a dar mucho de que hablar este niño. O sea, este viernes a las 10 de la noche, en La Peña de Flamenca de Pepe Sorroche, de Taberna. Correcto. Más cosas. El sábado, como te iba diciendo, nos pasan en el cartelito, de una bailadora de Granada que viene a visitarnos, ya muy conocida entre las peñas y las acciones de Granada, porque es una pedazo de bailaora, Alba Fajardo, una niña que tiene un temple bailando, y unas hechuras que es como muy personal, pero muy identificativa, de la Escuela de Baila de Granada. Yo he tenido la oportunidad para alguna vez trabajar con ella, y la verdad es que me lo he pasado en grande y he aprendido muchísimo. Eso es en El Ciego en la Playa. En La Peña y El Ciego en la Playa. Y ya está el cartel de La Peña, número que me lo iba diciendo, de la moneta. Y esto es lo que te he dicho, el cartel de la Federación de Peña. Le mandamos un besico a Juan Andrés. Sí, Juan Andrés. Juan Andrés, un besico, presi. Tienes que venir. Tienes que venir. Pues ahí sale toda la actividad de lo que estamos hablando. La inauguró el Niño de Tomatito en una peña de Málaga. Pues viene mucha gente. Entre ellos viene aquí almería artistas como El Polaco, que viene a La Peña, El Morato. También viene mucha gente que ahora mismo no lo veo desde aquí. Pero bueno, el Titi también sale fuera. Titi, cantado de Huarca. Más gitana la voz que tiene y más flamenca no puede ser. Y bueno, pues aquí lo dejamos para que la gente lo observe y decida si pueda ir o no. o le venga bien. Porque todas las actividades son muy flamencas y muy atractivas. Alfredo. Pues qué bien, qué bien. ¿Y señor? El sábado, dentro de este circuito, actúa una pedazo de bailaora Blanca Lorente, que es de aquí de Almería que ahora está haciendo un espectáculo que se llama Insonio, que le han fichado, que ha ido a la Bienal de Sevilla. Con lo cual es muy importante recalcar eso porque es una bailaora de aquí, formada por Academia de aquí. y está acompañada por Cristo Heredia, el niño de la fragua y el presi haciendo las palmas. Qué bien. ¿Y esto es en Los Molinos? Es una peña que es una... montaron una serie, pues como te estaba diciendo, una serie de personas que hicieron... quisieron hacer flamenco y quisieron tener un sitio de referencia en ese barrio. y es como un sitio de personas mayores, creo que está también relacionado con alguna asociación de la tercera edad. Y va a ser muy bonito porque esta niña, como te estoy diciendo, Blanca Lorente, es una pedazo de artista. Qué bien. Y invitamos a todos desde aquí, Alfredo, a que vayan a cualquiera de las actividades, que seguro que se lo van a pasar en grande. Qué bien. ¿Alguna cosa más? Pues mira, otra cosa que no me ha dado tiempo a pasar el cartel, porque no me la han pasado, no ha dado tiempo, programas logísticos. El sábado, también por la noche, en la Peña Flamenca de Dalía, va a haber el recital de Anabel Castillo, que la conocemos, Anabel Castillo, una monstra que me encanta, córdobes, almeriense, acompañada de Niño de la Manola. También hay que decir que en el Taranto, el día 7, también, en este viernes, recibe el premio Juan Requena, el Taranto de Oro, como guitarrista de acompañamiento, que le toca a José Valencia, que es otro monstruo de los monstruos. Y también me parece que me acuerdo de que el jueves hay una actuación dirigido por Michael Thomas, que es el director de la Ocal, con la Ocal creo que es, y con el guitarrista, que ahora mismo no me voy a acordar. Con un guitarrista muy bueno. Con un guitarrista muy bueno. Que lo tenía en la mente. Un guitarrista muy bueno. ¿Eso será el jueves? José Carlos Gómez. José Carlos Gómez, pero este jueves. Este jueves. ¿Pasa mañana? Pasado mañana. Pasado mañana. Bueno, pues yo creo que lo hemos dicho todo. Lo hemos dicho todo y perdón a la sube que viene adelante. Oye, que te espero la semana que viene. Espérame la semana que viene que te voy a traer cositas interesantes. Aquí te espero. Y aquí estaré. Besos a la familia. Nos vamos con música. ¿Sabes quién es Maca? El Maca es un chaval que está ahora pegando fuerte, algo como de música urbana, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es que un compañero mío cantador de Granada, Alejandro Gambimba, él lo tiene como haciéndole los coritos y eso. Pues el sábado estuvo en Almería Maca, que curó las heridas, decía la crónica, a seis mil almas que le acompañaron durante su concierto en Almería.